Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. En los anteriores ciclos, el máximo ciclo de altcoins market cap ha sido 546 días después del halving, en 2017-18, en 2021 y ahora pues quedaría todavía a finales de octubre de 2025. Si el ciclo se repite, pues ahora es la última oportunidad de comprar en esta caída, bueno, antes de que las altcoins se vuelvan parabólicas. El objetivo no es ganar un por dos, sino ganar un por cien. Bien, aquí nos presenta unas cuantas humanoide, Dextra Network, Polkadot, Map Protocol, Polymesh Network, Pixel Online, We are Teller, Renzo Protocol, Maple Finals, Spectral Lab. Bueno, nos hemos quedado con el gráfico, nos hemos quedado con tres humanoide, 50, 400 millones de tokens, comprar en la parte baja, en la 0.005, entre 0.02 y 0.04. Y ahí es donde vamos a comprar. Dextra Network, también nos ha gustado, 1.000 millones de tokens, esta vez con una subida, una corrección, pues el momento de comprar es ahora, 0.20 con objetivo 1, con objetivo 0.50 y 0.1. A partir de 0.20 se puede comprar hasta 0.05, esa es una de las interesantes. Entonces, Polimesh, 1.000 millones de tokens, aproximadamente 400 de capitalización, se puede comprar ahora a los 0.38 y a órdenes sucesivas entre 0.10 y 0.40. ¿Que tienes 10 entradas? Pues divides eso en 10 entradas y metes 10 dólares en cada uno. Y objetivo, la zona de 1, ¿vale? Para llegar a los 1.000 millones. Así que son entradas, son altcoins interesantes, sobre todo las de baja capitalización, que buscamos movimientos de subida potentes. Así que este es 546 días después del halving, es el día clave. Un abrazo y hasta siempre.